Tú ya lo has dicho No, no No, no, por aquí un raro Ya lo has dicho, ya lo has dicho Claro, claro, pero vamos a mirar como es, ¿no? Imagino que será de disparar ¡DUHAN! 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 A Al palo a él le encantan los dos jugando ¿Los cual? ¡Los dos juanes, no! ¡Los dos juanes, no! ¡Los DUHAN! ¡Oh! Espera, esperate, esperate Espera, espera Espera un momento, que no sabemos dónde estáis ¿Estás en el equipo de traficantes? ¿Pero esto qué es? ¡DUHAN! ¿Quién ha puesto esto? ¿Quién ha puesto esto? ¿Quién es esto? Esto es un DUHAN de toda la vida, eh? También lo digo Sí, hombre ¿Estáis abajo o arriba, chavales? Pues yo que sé No sé ni de esto ¡Lo veo, lo veo! ¡Es DUHAN esto, eh! No, no, que es DUHAN Buah, sí que les podía... ¡TAMA! ¿Les mato o qué? ¡TAMA! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado un baído, eh! Lo ha hasta matado el wiki A ver, es DUHAN, eh ¿Y no hay nada para tirar? No, que es DUHAN, es DUHAN Estratur Te lo hemos dicho ¿Por dónde están? Yo no sé ni por dónde están No, no, que es DUHAN, Farrar No es pilla-pilla, eh ¡TAMA! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡TOMA! ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya que te come la rata, todo ¡Estamos a tope, eh! ¡TOMA! ¡No van a curarse, eh! ¡Yo no me he curado! No, porque no he dado tiempo, eh No, no van a curarse, eh Vale, vale, no van a curarse Hay muchos sitios donde esconderse Y te curas, llegas al final, eh Si hay problema, vamos Entonces te podemos curar, ¿no? No A ver, es el sniper tocho, eh Es un tiro y al suelo ¿Qué dices? No es un tiro y al suelo Hombre, yo te pego un tiro solo ¿Te habías caído? ¡Hombre! Y estaba tocado, no tenía casi vida Ah, vale, vale Pero, ¿quién te ha dado antes? Si te das en la cabeza, claro Si te das en la cabeza, sí No, pero que es el tocho, eh No es el otro Es el que tiene la mira esa verde Que no te mata de un tiro, no te mata Si a mí me habéis dado En el cuerpo Oh, por favor Entonces te ha dado el wiki El wiki está a tope Fargan Fargan, déjame darle a Alex a mí ¡Oh! Estrat... Qué mala persona Y que sepas que esta no cuenta, eh A ver Pero no, esto no cuenta Claro, claro No cuenta A ver, esto es ilegal, eh A ver, esto es ilegal, eh Ah, podéis ir... Casi me caigo ¡Uy, uy, un edales! ¡Uy, un edales! Ya puedes correr, tú Aquí están los es Uhan Me han dado una ¡Oh! ¡Huerto! ¡Horra, cabros! Deja, me lo digo ¡Me han calentado, tú! ¡Corre, wiki hija! Le falta menos al wiki, tú 1 2 ¡HOLO! 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 Yo he visto que te han desmayado Me estaban disparando los dos a mi Pues tu venias Ya ves Ya ves Te he matado en el mismo sitio Hay una recta al principio No hay nada para cubrirse Espera Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo porque Luego si que hay muchas cosas A lo mejor la única oportunidad de matar a alguien también es esa Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo Yo esa recta no la haría de Dohan Ya bueno, pero si no la hacemos de Dohan Nosotros nos gusta un poco Es que ahí es muy fácil A ver, vamos a verlo Esperaos, no corráis Por favor Oye, lo que estoy viendo yo aquí Donde me han matado a mi A partir de ahí es Dohan yo creo que debería ser A partir de subir A partir de donde me han matado a mi A ver, es que es larrisimo Esta es la primera subida Hay una subida aquí Subid Es que la siguiente Es que la siguiente es facilisimo Es que la siguiente hay mucho para cubrirse Tu crees? A ver, yo desde aquí te puedo matar Bueno Ahora tu sube Ahora no te vas a disparar ¿Puede que dice que empecemos aquí o como? No, sube, sube esto A partir de ahí ya vale, mataros Ahí ya vale No, no, ahí no vale Cuando suban ahí Ahora, Fargan cuando estas tu ya si eh Ahora si Ahí si, justo en esa subida ya vale Claro, aquí sale el Fargan y le voy a hacer Ostias Y ahora sale el Fargan y Uhhh Oh, el Fargan se ha librao eh Fargan corre No ha dado ni una Fargan corre porque va a salir como una rata Fargan ¿Dónde ha ido? Fargan puta rata Fargan sigue Fargan sigue Fargan sigue Pero es que esta muerto Es imposible Es imposible Es imposible Es muy chungo eh Hay muchos escalones Y mientras subes tío Te quedas pillado y te van dando Te quedas pillado y te van dando Es muy dificil esto eh Tambien os digo Esto va a ser imposible El fallao ha ido contra la escalera tu Si Cuidado 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 se viene ¿Quién ha pasado la partida? ¿Quién crees que ha pasado? El Fargan No, no, yo no ¿No? ¿Le ha pasado a Lales? Wiki osea no puede Yo no creo que digas siempre Que las malas son las mías No acierta No acierta ni una Pero Wiki De momento llevamos dos de dos Que telita De hecho es que llevamos doce minutos Llevamos doce minutos de directo Pero como que doce Hemos empezado al mismo Hemos empezado a menos cinco Más o menos a jugar eh Osea que llevamos veinte minutos de directo Llevamos ya dos Claro pues eso Tenemos que decir Que tiene que hacer más de Ram De toda la vida Estamos aquí Pero Fargan no nos lo ha pasado Si Juan me da que este directo se va a transformar en un directo de pinturillo en unos veinte minutitos Fargan si quedan todavía tres de Ram más o cuatro Pues si van con los... Están buenos Que agorero Yo que se Fargan Que agorero dice Que agorero Y si no nos dispare Y si no nos dispare Si no nos mates No vale nada Fargan Escucha Pues si oye Para alargarlo estaría bien Escucha Tenéis ahí como una zona Que no se donde tenéis que ir la verdad A la de izquierda vuestra Dejale 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 Esto no vale ahora todavía eh Esto no vale ¿Qué hace el Alex tú? Es un perrito caliente ahí Estaba mirando a ver si... Si van a disparar Es que aquí se asoman Pero vamos Claro, claro En cuanto subamos aquí A la siguiente Ya está El wiki ya vale eh No, no A partir de aquí A partir de aquí Ahora sí vale Ahora sí Yo no eh Ahora sí Dujan Ahora sí Dujan Venga sube el wiki Va a ser imposible El wiki se está poniendo chaleco hijo Se está poniendo de todo eh Os aviso Manda una Voy a correr Corre Corre su Al Imposible Es imposible Es que esa zona es imposible O sea Es subir Como una bola sube Hay vida Hay vida o te estás curando Por mucho estás tardando No hay vida hecha lejos Se está curando Se está curando eh Pero que hay vida hecha... Toma Toma Muchote Me ha quitado la vida ahí el chaleco Me ha hecho headshot Vaya headshot tú Mira el directo Ya tenía vida el chaleco a tope Mira el directo Mira el directo A tope A tope Lo tenías todo a tope Pero es que si Un tiraco en la cabeza Un tiraco en la cabeza Un tiraco en la cabeza Te ha quedado Vamos Como una piedra tú Como un asco Pedro Lens A ver Quiero ver esto Uff Que tiraco La verdad que te ha enchufado bien eh No lo ha hecho increíble esto Te ha metido bien Si si por la oreja eh Ha entrado por la oreja limpio creo eh El orejote El orejote A ver chavales Este directo... O sea esta cosa es complicada eh O sea... En cuanto llegas ahí tú Te meten un tirado Fácil Sencillo Ya... ¿A quién quieren matar eh? Yo voy a matar a Stratos Porque tiene una venganza contra mi Así me... Jajaja Tuve una de gata acumulada eh Jajaja Tranquilo tranquilo Si ya llegará Jajaja O sea bueno Pero yo me voy haciendo un poquito Es una amenaza de todo Escucha Wiki Hay aquí una cosa que no se quiere hacer Son realidades Ir a investigar algo Porque es que si no esto va a terminar Yo que si Investigar algo O esperar Porque a lo mejor nos dan arriba unos francos Y podemos hacer unos unos contra uno O yo que se o algo Luego lo vemos Jajaja Luego lo vemos Eso es que nos pargan Jajaja Eso me parece que no eh Vamos terminando ya cuando quieras el directo Escucha Yo voy para allá también Alex Yo voy para allá Déjale un poquito de... Hombre pero si están ahí El wiki se ha caído Yo he matado Yo he matado al fargan Que coño Pargan ahí vale ya eh ¿Eso? Si aquí RPGs tú Si aquí RPGs tú Tira tú Alex Por favor ayúdame eh ¿Qué RPGs aquí tú? ¿En serio? ¿Os mato con un RPG? Vea no No os voy a matar Si quieres terminar antes Pues terminamos Claro, claro, claro Es que es absurdo Os voy a... Vale Tenéis que subir aquí arriba Y disparar con el franco de tiro a tiro ¿Vale? ¿Cómo voy a subir ahí arriba Alex? ¿Cómo voy a subir ahí arriba? Por favor ¿Cómo? ¿Eh? ¿Has disparado la bombona eh? La bombona es que no vale Vale, tenéis que venir aquí y disparar con el sniper este semautomático Que es más difícil A ver lo que te digo Es que si no doy ni un tiro con esto Malísimo ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo me están poniendo Fargan? ¡Ah! ¡Me quema con la bombona! ¡Ah! ¡No! 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 Vale Tenéis que subir arriba ¿Vale? Es importante ¿Pero si no nos habéis dejado? No, no, digo yo O sea, donde estáis ahora vosotros ¿Vale? Yo subí arriba ¿Arriba de dónde? En la grúa En la grúa Y tenéis el sniper semiautomático este Que es muy difícil Que va tiro a tiro y quita muy poco, ¿sabes? Para tener un poquito más de margen Poco... O sea, que eso cueste más... No creo, eh A mí me ha costado la virgen Y a ver, hay RPGs también, eh O sea, no os calentéis, por dios Porque vamos ¡Ja, ja, ja, amigo! O sea, yo no me he calentado Son palabras mayores, ya Son palabras mayores Oye, el Allen no se ha tirado ninguna rejeje, eh No, no No, no Yo subo Stratus Tú quédate abajo y subo yo, ¿vale? No, pero subirlo todo Es que si no el Stratus tiene el Sniper Tocho Pues igual que no ha subido Claro, porque yo no sabía que había eso, cabrón Por eso uno se queda abajo y otro subo yo Y hay menos posibilidades de que muráis Hay solo uno disparando No, hombre, disparando hay dos No, hay uno, está el Stratus, pero... Pero tiene el bicho ese gordo, eh ¿Y por dónde es, Alex? Por la derecha En la grúa Subiendo la grúa La grúa que hay a la izquierda Para la amarilla Y tienes que subir hasta arriba del todo, tú Bueno, la única grúa que tenéis ahí, vamos A la izquierda no, vamos a la derecha A la derecha, tú derecha, sí Bueno, a la derecha ¿Subes tú, entonces? Vamos los dos Yo subiría a los dos Se me queda abajo y ya está Esperamos aquí, si queréis En la zona donde se empieza, ¿vale? Bueno, tampoco te valientes, Alex, que yo no lo he esperado Bueno, también te digo eso Bueno, tampoco así no sabíamos nada Casi me tira el Wicke, eh Ya os lo digo Vale, ¿habéis subido? Estoy subiendo Yo creo que hay uno que no está subiendo, eh Más que nada porque está con la flecha aquí Metiéndonos el... ¡Uh! ¿No me va a bola a la cabeza, tú? ¿Le ha pasado la bala por la cabeza al Wicke? ¿No me va a bola a la cabeza, Alex? ¿Le ha pasado la bala por la cabeza? Como al Alex, que le ha dado un tobillo Ah, pues sí, sí que es verdad Hay cositas de aquí ¡Eh! Estoy muerto Estoy muerto, Alex ¡Corre, corre, Wicke! Estoy muerto, estoy muerto Vale, yo estoy aquí ya Sube, 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 sube El Wicke está abajo Fargan, ¿dónde están, más o menos? ¡Uh! ¡Arriba! ¡Vale, Fargan, sube! ¡Sube tú ahora! Te esperamos aquí Pero, pero escucha, ¿arriba de dónde estáis? Eh... No sé decirte La bombona, la bombona que habéis tirado vosotros Vale, sí Vamos aquí Tú estás con el sniper, ¿no? Espero que no lleve al RPG Tienes que esperar a que salte... ¡Ahí! ¡Oh! ¡Mandao! ¡Fuerzo! ¡Mandao! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, que ha sido no parar! ¡No parar! ¡No parar! Está muy chetado esto, eh ¡Lo digo de verdad! Es que está jodido esto, eh Hay que subir los dos arriba, eh Si no, no vale eso Bueno, bueno, bueno Mirad por favor como se han matado a los dos ¡Paran! Por favor, eh Mirad, mirad, mirad Dos tiros certeros a cada uno Ahí me ha dado uno el Stratus antes, eh ¡Uno tras otro! ¡Uno tras otro! ¡Cuatro disparos! ¡Dos muertos! A ti ya les he dado yo, sí Me has dado una porque lo he visto Pero es más difícil, eh Hombre, yo por lo menos lo veo más difícil Hombre, sí, porque tienes que buscar donde están, ¿sabes? O sea, ya te tienes que mirar bien Venga, subimos los dos arriba Ya que esté el 3-3-3 O sea, bueno Pero sin RPG, eh No, no, sin RPG Yo el güey no sé qué va a hacer Pero yo no lo he tirado antes, eh A ver... ¿El qué? ¿El RPG? El RPG no lo voy a tirar Vale, vale Es 3-3 Hoy vamos a dar la oportunidad de ganar, eh ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Esperar... Esperar donde la... Tú corre como si no hubiese un mañana Bueno, venga, corre, da igual Corre y fuera Corre como una rata, no Yo creo que... Yo creo que... En lo que llegan ahí están arriba, casi, eh Aquí, Wicke, está aquí Pero sube conmigo Vale, vale, vale Pero tú te tiras abajo primero, vale En la plataforma, ¿cómo haces? Claro, en la plataforma esta Pero no te ca... ¿Qué? Vale, vale, que creía que te habías caído ¡Esto está muy concentrado, eh! Cuidado, eh Hombre, porque estamos moviendo Está un juego de RPG creo ellos, eh Sí, claro, claro Uno, dos Tienen un caja, eh Un tanque blindado Con doble... Con doble blindado, eh ¿Por dónde estáis ahora mismo? Hay que seguir hasta... Dejadme alguno ahí A la zona esta de espera Vale Vale, ¿Estáis en la bombona? Eh... Ahora estamos llegando a la bombona Cuando tiréis la bombona... Ah, bueno, vale, no la he tirado El estrato ya ha pasado, eh ¿Le ha dado una? ¿Le ha dado dos? ¿Le ha dado... No, no, no Pero ¿Qué hacemos? La bombona no vale Espera, te la tiro ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Que me he subido en la bombona Espera tú, que me he subido en la bombona ¿Le ha dado una? Ay, Dios mío, Fargan Es verdad El Fargan muere, eh Fargan, cuidado, cuidado La bombona Me tengo que cubrir, me tengo que cubrir aquí Oye, la bombona no vale, ¿no? No, no, no Espérate, la peto Bueno, petala tú Que yo no sé dónde está Pétala tú, Fargan No, 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 no Que me explota, que me explota Es un... Si eres un extintor, tú Ah, no Me mata, me mata, me mata Me mata la bombona Que no, que se ha caído, se ha caído Fargan ¡Ahí llega! ¡Oh! Está tú, no, no puedo salir ¡Oh! ¡Oh! Vaya zapatazo tan pegado, tú ¡Oh! 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 ¡No ha estado ahí, tío! ¡No ha estado ahí, tío! ¡No ha estado ahí, tío! ¡Al carnet! ¡Te he caído nada de la vida, Stratus! ¡Tenías salgo y vida ahí, tío! ¡Ya! ¡No ha estado, tío! ¡Dos de dos sales! Tantita que no te... Con el sniper de arriba era más fácil, eh O sea, era más difícil Sí, con el sniper de arriba la verdad que era un poco más igualado ¿Es más fácil? Yo creo que era fácil Para mi gusto, sí Pues disparar más rápido, hombre Ya, eso sí Hombre, pero quita muy poquita vida Tiene menos zoom y eso, no sé Muy raro No sé